El pan con tibiri, pan con tibiri, pan con tibiri El pan con tibiri, tibiri, se prepara bien sencillo Solo escucha mi estribillo para que tu aprendas como se prepara El pan con tibiri, tibiri, no lleva complicaciones Solo cambian los sabores de lo que por dentro tu le vas a echar El pan con tibiri, pan con tibiri, pan con tibiri El pan con tibiri, pan con tibiri Sobre la cazuela, pan con tibiri Todo se le puede echar Tibiri, 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 tibiri El pan con tibiri, 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 tibiri Sobre la cazuela, pan con tibiri